hola hola mi gente linda cómo están bienvenidos una vez más a la cocina de sol hoy en este vídeo prepara estos ricos y deliciosos tamales tamales rojos con carne de puerco riquísimos miren miren cómo queda y huelen deliciosos miren qué ricura les va a encantar es una receta muy rica que viene perfecto para estos días que ya empieza a ser frío y se antoja mucho con un cafecito con una tola provecho los invito a que se queden aquí y juntos cocinemos estos ricos tamales tenemos 4 kilos de carne es espaldilla de puerco compré aquí un pedazote puñito de tomillo y de un puñito también aquí lo que agarren con sus tres dedos mejorana tres clavos de olor una hojita de laurel y aquí tenemos media cebolla que la parte aquí en dos y media cabeza de ajo y nueve pimientas gordas esta vez voy a coser la carne aquí en la olla express para que esté más rápido y le vamos a agregar aquí todos los recados la ajo la cebolla las pimientas el laurel clavo tomillo y mejorana agregar aquí una cucharada sopera la voy a dejar ahí cocinar por unos 35 minutos que quiero que la cana esté bien cocida aquí tenemos 18 chiles guajillo tenemos aquí 4 chiles pasilla o chile ancho es ya le retiré aquí las semillas tenemos aquí 14 chiles puya este es el chile puya miren es chico y este sí pica es tres cuarto de de cebolla 2 jitomates media cucharadita de orégano media cucharadita de comino una cucharadita de tomillo y una hojita de laurel y aquí tenemos una cucharadita de pimienta negra pimienta entera aquí tenemos 800 gramos de manteca la manteca de puerco aquí tenemos dos cucharadas de royal y polvo para hornear tenemos aquí dos tazas de caldo y dos kilos de masa está la masa quebrada mire con masa quebrada especial para hacer los tamales que la tenía en el congelador la cumple la semana pasada que no no es fácil conseguirlo por acá tenemos lo de un paquete de hojas de hojas de hojas de maíz para nuestros tamales y ya tenemos aquí nuestra carne ya cocida le vamos a retirar aquí la cebolla bien cocida vamos a dejar aquí a que se entre un poco la carne para poder deshebrar la se calentar un poco de aceite donde vamos a freír nuestros chiles guajillo y así a que se doy importante que no se nos quemen los chiles para amargar la salsa y está a fuego medio y mi gente linda si no se han suscrito los invito a que se suscriban si es la primera vez que han llegado aquí es completamente gratis dándole clic donde dice suscriban allí en el cuadrito rojo y dándole me gusta y también es bienvenidos también a los que ya están suscriptos sufriendo el resto de los chiles vamos a hablar nos toca con los chiles puyos aquí la cebolla cortada que se frío le ponemos también aquí el jitomate le ponemos los ajos 12 minutos de freír aquí los jitomates con la cebolla y los ajos Ahora sí vamos a agregar aquí el comino, tomillo, orégano, laurel y el clavo de olor Todo Y las pimientas Bueno, 7 minutos de freír aquí todos los recaudos, vamos a agregar jilas que freímos aquí de regreso Y agregamos aquí el agua Necesito lo de 3 tazas de agua Y ahora sí vamos a dejar aquí a que hierva para que se ablanden los chiles Y miren, 6 minutos de estar hirviendo, apagamos el fuego Y vamos a dejar a que empríe para poder moler los chiles Vamos a poner aquí todos los chiles, aquí en el vaso de la licuadora Ya tenemos aquí nuestra salsa ya bien molida, la vamos a pasar aquí por el colador Y también pues consentir a la familia que les va a encantar Ya tenemos aquí nuestra salsa ya colada, ahora sí vamos a freír la salsa para sazonar, para que esté bien sazonada Vamos, agregamos nuestra salsa Tengo aquí lo de una cucharada, le vamos a poner un poquito menos de una cucharada Y si hace falta se le agrega más Y miren, 18 minutos que lleva aquí cocinándose nuestra salsa Ya está, le vamos a agregar ahí el caldo Un poco de caldo Revolvemos y dejamos aquí un ratito que suelte otra vez el nervoso Y miren, aquí separe lo de 2 tazas de salsa Vamos a reservar para nuestra masa Bien, tenemos aquí ya nuestra carne ya deshebrada, se la vamos a agregar aquí a la salsa Aquí Revolvemos, que se integre aquí todo Y con esta misma receta en lugar de carne de puerco lo pueden hacer con carne de pollo Apagamos el fuego Aquí la manteca, la voy a batir un poco Después de un rato de batirla, vamos a agregar aquí la masa Aquí el caldo Seguimos aquí mezclando la masa Que se incorpore todo Y una vez que ya se incorporó por completo el caldo junto con la manteca, la masa Y ahora sí vamos a agregar la salsa La salsa que reservamos Se agregamos aquí Y vamos a ver cuánto necesita Y vamos a agregar Yo me voy a agregar toda la salsa el caldo que fueron dos tazas en total agregar aquí una cucharada sopera de sal y ahora si vamos a batir un buen rato hasta que quede nuestra masa bien porosita y eso es bien importante batir la masa para que los tamales queden bien esponjaditos y porositos y agregamos aquí las dos cucharadas de royal y mire ya tenemos aquí nuestra olla la olla de los tamales que le puse aquí el agua y mire el agua está al ras no se tiene que pasar de la línea aquí la base con hojas y vamos a poner ahí los tamales y vamos a poner la masa sobre la hoja de la parte suave ponemos la carne doblamos presionamos aquí para que se suba la masa así y así hasta terminar de hacerlos todos me salieron 48 tamales están bastante de buen tamaño los vamos aquí a cubrir con las hojas y así es como queda vamos a poner la tapa y encima de la tapa le vamos a poner la piedra de la salsa para que selle muy bien miren si escuchan ya está hirviendo se oye el ruido y ahora si le vamos a bajar a fuego medio después de una hora 45 minutos nuestros tamales ya están apagamos el fuego y vamos a dejar a que se enfríe un poco para poder servirlo pues bueno servimos nuestros tamales y miren como queda riquísimos para estos días viene perfecto miren que ricura y ustedes deciden con que lo acompaña si con un cafecito negro con un café negro o un atole miren los tamales rojos con carne de puerco y en la próxima receta mandaré saludos los espero aquí en el próximo video cuídense mucho y bendiciones hasta luego